Estos son los conceptos que no están en ningún libro de ciencias sociales y ni siquiera en ningún artículo de investigación serio donde se estudie estos términos socialismo, comunismo, fascismo, entre otros, que este medio llamado misión cumplida, bajo una explicación nada científica, intenta definir. Dice que el socialismo es tener dos vacas, pero el estado te ordena regalarle una a tu vecino. Dice también que el comunismo es tener dos vacas y el estado te las quita y te regala la leche. Y así sucesivamente intenta educar a sus seguidores con definiciones que tal vez diría un niño de 7 años, porque tal como está en esta imagen no se encuentra en ningún libro o investigación seria sobre estos conceptos. Y fue este mismo sitio el que publicó que más de mil africanos que llegaron desde varios países de África, están en el aeropuerto El Dorado exigiendo que necesitan dinero, comida, hoteles y solicitan que Francia Márquez haga presencia, ya que ella les prometió beneficios si viajaban a Colombia. Migración Colombia tuvo que dejarlos pasar, ya que Francia Márquez firmó varios acuerdos bilaterales con países africanos cuando estuvo en África, entre ellos la libre circulación en Colombia. Se está presentando una crisis humanitaria en El Dorado y están por llegar más vuelos de África. Francia Márquez no aparece, pero este sitio tal como lo vimos con sus ejemplos de las vacas, al parecer exagera sus supuestas noticias, tal vez para crear pánico en la población colombiana. Pues aunque claramente se lee que dijeron que habían más de mil africanos en el aeropuerto, la realidad es que son al menos unos 70 de ellos, y no, su destino final no es Colombia, ni Francia Márquez los trajo ni firmó ningún acuerdo, son ciudadanos africanos en tránsito, e incluso la misma policía ha resaltado que esto no es un evento nuevo, que es bastante común, pues Colombia siempre ha sido un puente de ciudadanos que quieren llegar a Estados Unidos, o si no, recordemos lo sucedido hace pocos meses con la crisis en el tapón del Darién. De hecho, las estadísticas muestran que del total de migrantes, solo el 2.2% son africanos, 9% son de Asia, y el 88% son venezolanos y de otros países, pero culpar al gobierno Petro, en específico a Francia Márquez, es ahora la nueva estrategia de la derecha colombiana. Lo peor es que este medio, que con información errónea comparte sus publicaciones, es lo que usa Ingrid Betancourt como fuente para publicar. ¿Cuánto cobró Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso? Comentario tan fuera de lugar que físico impuro le respondió. ¿Qué piroba tan despreciable? Su ex marido, Clara Rojas, y los tres estadounidenses tenían razón. Es la mierda de ser humano que es esta señora. Y Pacho Santos compartió la misma noticia falsa de Betancourt, pero ambos ni siquiera se ponen de acuerdo, pues Ingrid dijo que Francia los trajo a Colombia, y Santos dijo que van para Estados Unidos. En fin, esto dijo que Francia Márquez los entregue a los coyotes para que los lleven hasta Estados Unidos, pues ese es su destino final. Ella y Gustavo Petro son cómplices del tráfico internacional de seres humanos, potencia de la vida, como dice Petro. Francia Márquez le respondió primero a Betancourt. Señora Ingrid, no es calumniando y difundiendo información falsa que se llega a la presidencia de un país. Un fuerte abrazo y feliz Navidad. Y luego le respondió fuertemente a Pacho Santos. Según las declaraciones de Mancuso, el amigo de traficantes es otro. Gracias por el consejo que nos da de enviar a los migrantes con los coyotes, pero nosotros no traficamos con la vida y la dignidad de la gente. En nuestro gobierno trabajamos por garantizar los derechos humanos de todas las personas.